...de las elecciones en 2017. ...cumbia en el puerto. Bueno, y al varadero estaba de fiesta, la verdad que había que acompañar un poco eso, no siempre marcar cuestiones de tristeza que pueda tener la población, sino que cuando la gente se divierte hay que estar. Y ustedes en campaña aprovecharon también un poquito. No, me gusta, me gusta, me gusta mucho bailar, me gusta bailar salsa, he aprendido a bailar salsa, así que... Hay gente que se cree que quiere hacer el popular y no le sale. Sí puede ser, puede ser, sí puede ser. Pero bueno, viste que nosotros por lo menos teníamos un buen ritmo. De ahí a que bailes bien es otra cosa. Bueno, improvisando no estábamos. Nosotros no improvisamos. Bueno, Rodi, ¿cómo nos viste viendo estos días? Bueno, bien, bien, con mucha intensidad, ya pasó el cierre de campaña, ya... Bueno, la mayoría de... Le llegó la boleta a la mayoría de los vecinos a su casa, hemos caminado una importante cantidad de barrios. Las cosas más importantes nos habíamos propuesto, están cumplidas, por suerte, esto de tener la voz de los vecinos y poder ver el tema de las propuestas con ellos. Uno inicia la campaña, imagínate que hace tres meses que empezó este camino, sé que es muy intenso porque, bueno, no lleva mucho tiempo en la vida personal. Y bueno, y este contacto con la gente que se da, se intensifica, sobre todo en los meses electorales. Entonces, esto de tener inicialmente una cantidad de propuestas y después ir ratificándolas, reformulándolas, viendo las necesidades. Pudimos llegar bien al vecino con la idea del corte de boleta en esta segunda etapa de las elecciones, que era el objetivo, y ahí despertó mucho entusiasmo porque, viste que no es frecuente trabajar el tema del corte de boleta porque generalmente hay una política de boleta sábana muy fuerte, ¿no? A muchos candidatos por ahí les sirve, a nivel local, tener una boleta sábana tentadora, como puede ser, no sé, la de Cristina, me imagino que va a tener mucha cantidad de votos en la ciudad. Entonces, bueno, hablamos mucho con la gente y la verdad que la mayoría decía, bueno, me están diciendo que, naturalizando un poco esto del corte de boleta, que no estaba, no estaba en la cabeza. La gente, algunas la cortan, pero no masivamente. Así que, uno de los centros del debate, más allá de las problemáticas propias de la ciudad, ha sido este tema, ¿no? Y, bueno, una campaña cívica, diría. Rodi, hace algunos días he venido siguiendo, siempre siguiendo de cerca, por supuesto, no solo a los candidatos a través de las redes sociales, sino también a los grupos, digamos, que van componiendo los distintos espacios políticos. Y desde Unidad Ciudadana, no sé, me dio a mí la sensación de que hubo como algunas críticas hacia tu partido, hacia tu postura, por el hecho de decir, bueno, que vos hoy estabas como de alguna manera fomentando el corte de boleta, e incluyendo de que votaran a Cristina a nivel nacional. Digamos, como una especie de crítica hacia tu parte. Bueno, lo del corte de boleta es una necesidad inevitable para nosotros, porque, como bien sabés, y la población esta buena también lo sepa, y hemos hablado, mirando los barrios, nosotros teníamos una boleta sábana en las elecciones primarias, en las PASO, y ahora tenemos una boleta corta, solamente la boleta a nivel local, de concejales. Por lo tanto, lo que proponemos es corte de boleta, porque si la población no corta la boleta, elige su candidato a senadora, a diputado provincial, corta la boleta para votarnos a nosotros, si no corta la boleta no nos puede votar. Ese es el dato que uno... Salvo que nos vote a nosotros y después vote en blanco las otras categorías. Nosotros no tendríamos la irresponsabilidad de decirle a la gente vote en blanco a senador nacional, con la situación que vive la Argentina, y vote en blanco a nosotros. Por eso, por un lado, por lo tanto, el corte de boleta tiene que ver con eso. Y después me alegro, me alegro que gente de Unidad Ciudadana nos identifique a nosotros con Unidad Ciudadana, porque la verdad que, no solo ellos, sino que la población no se encuentra en ese lugar, porque el mensaje de Cristina, un mensaje fuerte con respecto a una nueva forma de ser política, de verla a ella metida entre la gente, hablando desde un estadio, un espacio de vista convocatoria, de poner su segundo candidato a diputado nacional, que es un investigador de Iconicet, de que Scioli es un referente para el espacio, este número 5 en la lista de diputados nacionales. Son todo mensajes de nueva política, son todo mensajes de la nueva construcción de la política. Y eso es lo que nosotros queremos hacer, más allá de no ser parte de ese espacio, porque las cosas se dieron así, esta idea, Dani, de la Unidad Ciudadana que plantea Cristina como teoría, y que ella lo pudo materializar, no se ha dado en el espacio de Unidad Ciudadana de Varadero. Entonces, al ver un espacio de Unidad Ciudadana de Varadero, que representa más el pasado que el presente y el futuro, que ha mirado más dentro de la unidad básica que los problemas de la gente para construir la alternativa que la ciudadanía necesita, nos pone a nosotros en ese lugar, como nosotros decimos, de alternativa ciudadana, un espacio de ahí socialistas, de radicales, de peronistas. No por eso, digo, no le pusimos un límite ideológico a nadie, sino que miramos los problemas y construimos humildemente una alternativa de gobierno. Y claro que la teoría de construcción nuestra es similar a la Unidad Ciudadana. Yo, la verdad que me hace una buena noticia saber que miembros de Unidad Ciudadana nos vinculen con eso, porque ratifica esta idea, ¿no? Nosotros siempre decimos, entre el neoliberalismo, lo decíamos en 2015, te acordarás, entre el neoliberalismo que nos gobierna, en aquel momento no nos gobernaba, pero que nos gobierna hoy. En un espacio popular, los socialistas no tenemos dudas de donde tenemos que votar. Y creo que estamos construyendo esa idea. De lo nuevo, Dani, esto de no ir al Consejo Deliberante a gritar, sino que ir al Consejo Deliberante a ver cuál es la agenda nueva del Consejo Deliberante. Si la Intendenta tiene una agenda que beneficie a la población, vamos a estar ahí apoyando. Y en el momento que tengan intereses que van en contra de la voluntad popular, ahí encontrarán un límite, pero no es un límite necio ni terco, es un límite de propuestas. Carosi lo sabe bien a esto. Yo fui concejal durante cuatro años, ante una diferencia que hemos tenido, le he presentado una propuesta, me he sentado a estudiar. Bueno, uno es militante de hace muchos años, nunca un freno para que no avance algo, sino por el contrario, si avanza, que avance de una manera mejorada. Me parece que la política, te escuchaba temprano y escuchaba los audios de la sesión de anoche, en el tema de ver hogar, es muy emotivo todo. Porque me parece que tiene que empezar a haber un clima de armonía en el Consejo Deliberante, que vuelva a tener esa armonía que perdió en estos dos años. Sí, pero no debe de cara de estar el debate. No, pero justamente, vos te acordás que en estos dos años, al ver la política de blanco y negro, como uno la está viendo, no hay debate, digo, porque si el debate es solamente político, Dani, que no discute el problema de la sociedad, sino que discute a ver quién tiene razón o no sobre las cosas. Se pierde, vos te acordarás, yo, Tito Sánchez, es un amigo, y lo aprecio mucho y creo que es un gran militante político. Y confronté muchísimo cuando fui consejero con él, pero muchísimo, y cuando nos tuvimos que sentar a probarlo de que se haga la sesión baradera, nos sentamos y no tuvimos ningún problema. Cuando fuimos al hospital y vimos la situación que estábamos, nos pusimos enfrente. Pero esa es la política, digo, es marcar las diferencias, cuando nos juntamos con todos los consejaros y con el ex comisario Bosch, y dijo que no tocaba el juego con el destino porque tenía órdenes arriba. El lunes fuimos y hicimos una conferencia de prensa. Digo, eso le falta al Consejo Deliberante. Yo entiendo lo que decís y lo comparto, que tiene que haber debate político, que tiene que pasar ahí. Bueno, para eso tienen que pasar dos cosas. Una, que Cambiemos no tenga mayoría automática, como puede llegar a pasar si se repite la elección de las PASO, ¿no? Lo que puede llegar a pasar, que Cambiemos tenga ocho concejales, más el presidente. No va a haber debate posible, el Consejo Deliberante va a perder la esencia deliberativa, porque no requiere casi debate, porque van a aprobar todo como quieran. Y después que haya una oposición que tenga la capacidad de trabajar sobre lo construido. Digo, no hay otro camino. Los problemas de la gente no necesitan un gritón en el Consejo Deliberante que vaya a pelearse con el gobierno, con la intendenta. Necesitan construir alternativas. Yo siempre fui así, lo estoy diciendo por una cuestión de que es parte de la esencia de uno, pero vos también lo sabés. Siempre hemos tenido una visión constructiva de la política. Lo que pasa es que es lo que necesita la población, y menos de esto, de acusar con el dedo, y bueno, aquel que es de tal partido, el otro. Yo me alegro que nos pongan en el lugar de la construcción de una alternativa ciudadana, realmente. Rodi, a propósito de los cuestionamientos, si se quiere, uno de los candidatos en campaña más críticos ha sido un poco vos en algunos aspectos, porque, por ejemplo, hace algunos días tuviste varias declaraciones con relación a lo que sucedía con Juan Ramos, y que eso después derivó también en una contestación de él, que fue bastante dura, porque dijo a cuál la cabana le creo, dio algunos argumentos. Digo, ¿cómo recayeron en vos esas declaraciones? Me comentaron, no las leí exactamente, pero no sé a qué se refería a cuál. Yo soy el mismo de la cabana de siempre, soy el mismo al que él llamaba por teléfono desesperado cuando yo era presidente del Consejo Liberante para que yo cumpliera un rol institucional y lo hice. Soy el mismo que tuvo que tratar un expediente en el Consejo Liberante cuando también fui presidente para que todos los recursos, millones de recursos que manejó Juan Ramos, tuvieran viabilidad institucional como corresponde, para que le pudiera salir bien la fiesta, no a él, ni a Carosi, sino al pueblo de Varadero, el festejo del 4 de Centenario. Entonces, esa es la cabana, que tiene responsabilidad institucional, lo que particularmente en un momento escuché esto, hace 20 días proponía un candidato a senador y ahora propone el corte de boleta. Eso es propio de la inexperiencia que tiene Juan, yo se la respeto porque es un chico y no siempre los chicos tienen inexperiencia en el caso del CID. Esto de hace 20 días teníamos un candidato a senador y hoy no lo tenemos. Bueno, pero porque si es un chico tampoco se lo puede subestimar. No, no, pero por eso no digo, o sea, en la política estoy diciendo, ¿no? Intenta representar lo nuevo, es parte de lo viejo, pero eso es un diagnóstico de la realidad. Yo no, al contrario, nosotros tenemos jóvenes en el partido que tienen mucho compromiso y respeto, sobre todo. Yo creo que Juan en esas declaraciones integra mucho el tema de la falta de respeto. El Consejo no necesita eso. A mí me pueden cuestionar el horizonte ideológico y político y lo podemos debatir. A mí me hubiera encantado debatirlos con él en el programa de ustedes, como lo propusieron. Pero lo que tiene que ver, me parece que pasa esto, Dani. Yo creo que la política necesita jóvenes que piensen, no jóvenes solamente, sino políticos que piensen en la nueva política. Yo siempre digo esto, Guillo Liberi es una persona con mucha experiencia y uno no podría encuadrarlo de forma etaria en la juventud, pero tiene un pensamiento joven de la política. Y yo no creo que sea necesario tener la condición de edad para poder pensar lo nuevo, digamos. Yo creo que no va por ahí. Va en el pensamiento, en cómo uno aborda los problemas cotidianos de la sociedad. Yo la juventud la respeto mucho. Me formé en la juventud socialista, respeto mucho y admiro a la juventud de mi partido. No creo que haya lugar para disputa y rivalidad. Yo no he sido duro con él personalmente, porque de hecho nos vimos el fin de semana, estuvimos charlando. A mí me preocupa esto, lo que hizo Fernanda y lo criticamos. Construimos, Fernanda construyó la idea de cambio y pudo cambiar poco. Y yo lo escuchaba a Juan Ramos hoy a la mañana decir, muy preocupado porque andaba a la mitad de las cámaras de seguridad. Bueno, son las mismas cámaras de seguridad que funcionaban cuando él era funcionario de un gabinete de Carosi. Las mismas, Dani. Entonces, la hipocresía me molesta porque genera una expectativa en la sociedad falsa. Él fue par, él se sentó en una mesa de gabinete del secretario y del ex intendente Carosi. ¿Qué le dejó esta ciudad a Varadero? Que le dejó esta ciudad a la intendenta, que le alcanzó a la intendenta con una pincelada de pintura para ganar contundentemente una elección. ¿Por qué? Porque desde donde venimos. Si la ciudad hubiera tenido otro nivel de participación social, otro nivel de obra pública, otro nivel del sistema de salud, otro nivel del sistema de tránsito, de medio ambiente, yo hubiera costado más a Fernanda hacer transformaciones. Con una cosita que hizo, le alcanza para esto que te digo. Y bueno, Juan es parte de eso. Yo no reniego del pasado. Yo fui presidente del consejo, opiné, me tomé decisiones y las pongo a disposición de la sociedad para que diga si le gustó o no. No reniego del pasado. Pero él se sentó en un gabinete todas las semanas en el cual le pudo decir al secretario de salud o al director del hospital, mirá que la salud no llega a los barrios, mirá que no hay insumos. Bueno, yo no tuve esa posibilidad. Él la tuvo y no lo hizo. Pero esas son las críticas que uno hace. Pero después yo lo respeto mucho. La política necesita, ¿verdad? Y de que nosotros en algún punto podamos coincidir y poder trabajar juntos. No creo que desestimar al otro sea una cuestión del patrimonio de nadie. Rodi, si le tenés que pedir algo a la gente, digo, como último mensaje, ¿qué les decís? Creo que fortalecer el Consejo Deliberante es una herramienta que puede tener hasta el mismo gobierno para llevar a cabo estos dos años hasta el 2019. Me parece que si el Consejo Deliberante queda con mayoría automática de cambiemos. Y después queda con una oposición representada exclusivamente por el peronismo, con todo el respeto que le tengo a los peronistas, digo, pero sin diversidad, porque Juan Ramos viene del riñón de Aldo, Aldo viene del peronismo más tradicional, Peteco también, hasta te diría que Jorge Díaz también, del MAC. Entonces, digo, me parece que el Consejo necesita diversidad y necesita salir de esa polarización permanente que va a tener si están todos estos sectores de un lado y cambiemos del otro. Y planteamos esto, ¿no? Un Consejo plural que el Consejo tenga la posibilidad de tener una fuerza socialista, una fuerza más plural, digo, porque ya nosotros no solo tenemos compañeros del partido, sino hay diversos espacios. Digo, que Marina Ciencio, que se suma a la política más formal, porque si bien fue candidata oportunamente y ha militado en el partido, hoy tiene posibilidades concretas de llegar al Consejo del Liberante, porque vos sabés que si uno pasa el piso en las elecciones, generalmente se meten dos concejales. Que el Consejo tenga una oportunidad de que ella sea concejal y que ella también tenga la oportunidad de aportar la sensibilidad que tiene, su experiencia como docente y militante. Creo que es esto, ¿no? Aportar a la nueva forma de ser política. Cuando hablamos de corte de boleta tiene que ver con pensar un poco más el voto. Si alguien vota por instinto, difícilmente corte boleta, pero creo que apelamos a esta nueva iniciativa de pensar un poco más del voto y que haya una diversidad en el Consejo Liberante, que no solo un sector se quede con todo el patrimonio porque después, ya te digo, imaginate un aumento de tasas a principios del año que viene, como frecuentemente pasa, va a pasar por el Consejo Liberante sin pena ni gloria porque no va a haber un concejal ni un sector que le pueda modificar en principio. Cambiemos con su mayoría en el Consejo Liberante, va a administrar todo como le parezca y creo que no le hace bien ni siquiera al gobierno. Quien apoya al gobierno, a quien le gusta el gobierno, también es saludable que su propio gobierno tenga que bajar al Consejo Liberante a dialogar, a construir una cosa nueva. Me parece que esa es la clave. Y después, que vayan a votar, Dani. Me parece que hay gente que está dudando, que se siente mal porque la política no le ha resuelto los problemas, pero que vayan a votar, que permitan hasta equivocarse, que digo, ¿no? Esto de ir a apostar por una... Hay muchas alternativas, todas son, si querés, genuinas, todas tienen una identidad, en ese sentido, uno no tiene nada para decir, hay siete fuerzas a nivel local, que está bueno poder elegir y que vayan y elijan, que llenen la urna de votos y bueno, y veremos cómo sale el resultado electoral. Pero ir a votar parece que es la clave, ¿no? Los que no fueron a votar vayan, vayan a votar y las propuestas están sobre la mesa y cada candidato tiene una historia y eso también se puede evaluar, ¿no? Rodi, te deseamos mucha suerte el domingo y estaremos en contacto, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo muy grande, gracias. Salud. Rodolfo Lacaban, el candidato a concejal del socialismo hablando con nosotros en la mañana de Contacto Directo. Para estar informado hay que estar en contacto con tu radio de 8 a 13. Danilo Galeana y vos tienen un contacto directo.